Esa es una obra que se licitó en el 2013 y se empezó a construir a principios, a finales de 2013, a principios de 2014. Esa obra la hizo, es una obra que más o menos estuvo alrededor de los 300 millones de pesos. Es una obra que se licitó en la Ciudad de México y es una obra que la ganó una empresa que no es de Campeche, es una empresa de México y el nombre de la empresa se llama GIA. Entonces, no es una obra de empresas campechanas. Entonces, lamentamos muchísimo lo que pasó. Afortunadamente no hubieron vidas que lamentar o algún accidentado. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con la supervisión de los trabajos, verificar que las obras se hagan bien, exigirle a las dependencias que chequen muy bien las obras que se están haciendo, a las empresas hacer su trabajo como debe de ser. Y obviamente también los mantenimientos preventivos que se les deben de dar a las obras para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir o no sucedan. Aunque ese día cayó una lluvia muy fuerte, no es justificante para que pase lo que pasó. Mira, yo no te puedo decir si la obra está en su totalidad mal. Es evidente, lo que se ve no se juzga. Allá hubo un deslave, producto, sin entrar a un detalle técnico, porque para eso los expertos tendrían que dar, los que revisen cuáles fueron las causas, pero te puede decir que hay un deslave producto de unas filtraciones ahí de la cantidad de agua que cayó, pero sin embargo eso no debe de pasar. Así que las empresas campechanas son empresas serias, que hacen bien su trabajo. Hay que darle la oportunidad a todas ellas, no traer empresas de fuera, precisamente para que no sucedan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque han sido invitaciones que nos hacen para constatar que los trabajos se estén haciendo bien. Las cosas que no nos parecen las decimos, y las que nos parecen también lo decimos. Las obras que hemos visto se están haciendo bien, pueden tener problemas que son gajes del oficio y que pueden haber situaciones propias de una obra, siempre hay riesgos, pero bueno, también exigimos que se cuide la calidad de los trabajos, que se cuide la seguridad de los trabajadores.